Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a VicEspaín, yo soy Marcos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de comenzar quiero pediros disculpas a todos vosotros porque llevo 4 o 5 semanas sin subir vídeo al canal, ¿vale? ¿La explicación cuál es? Bueno, pues la explicación es que si no me encuentro motivado, si no me encuentro con fuerzas, prefiero más no subir vídeo a grabar un vídeo con desgana, ¿vale? Esa es la explicación. Y en estas 5 semanas pues ha ocurrido un hecho que conté en el directo de la semana pasada o de la anterior que me hizo pues perder un poco ganas y fuerza para subir vídeos, ¿vale? Pero, pero, pero hoy os quiero compensar esa demora con un vídeo súper especial y que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es que en las últimas semanas el término ALOX se ha puesto muy, muy de moda. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, por la inminente o no tan inminente salida de la Hunter Pro ALOX, ¿vale? Se había rumoreado que saldría en septiembre a la venta, pero, 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 desde aquí, desde Big Spain, os puedo decir que hasta finales de octubre o principios de noviembre no saldrá a la venta en Suiza, ¿vale? Así que luego tardarán unas semanas tanto en llegar a España como en cruzar el charco y llegar a América. Eso es lo que os cuenta un servidor de Big Spain. Pero, 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 aprovechando pues eso mismo, que el término ALOX, como ya os he dicho, está muy de moda, he querido hacer este vídeo donde os vengo a mostrar todas las ALOX de mi colección que actualmente están en el catálogo de Victorinox, ¿vale? O sea, no todas las que yo tengo, pero sí las que están actualmente en el catálogo de Victorinox. A excepción de una que realmente he metido la pata, las cosas hay que reconocerlo, y es que existe una Excelsior en ALOX que no tengo, ¿vale? O sea, y que ahora mismo llamaré a Gómez para que me la mande porque yo tengo esa colección cerrada de ALOX, estoy muy orgulloso de tenerla y obviamente me falta esa piecita. Así que realmente la veréis, pero en foto, porque no la tengo entre mis manos y así que lo siento mucho. Las cosas hay que reconocerlas. Así que, repito, ¿vale? El vídeo de hoy es para que todos vosotros conozcáis todas las ALOX que actualmente se pueden encontrar en el catálogo 2017 de Victorinox, ¿vale? No veréis en este vídeo ni ediciones especiales, ni ediciones raras, ni ediciones de colores, no, no. Solamente lo que actualmente se puede encontrar en Victorinox. Muchos de vosotros ya lo sabréis, pero hay mucha gente, de verdad, os aseguro, porque así me lo transmiten en correos electrónicos o por Facebook, que está muy perdida con que Victorinox ALOX compra. Así que nada más, os dejo con el vídeo, pero antes, como siempre, vamos con la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con la medida más grande de ALOX, que son los 93 milímetros, y aquí las podéis ver todas juntitas. Son ni más ni menos 8 los modelos que actualmente podéis conseguir en el catálogo de Victorinox, y vamos a ir viéndolas ahora mismo, todas una a una. Y antes de ver el primer modelo, quiero mostraros una cacha de aluminio quitada de su navaja, ¿vale? Estáis acostumbrados, bueno, al igual que yo, a verla por este lado, pero por la parte de atrás seguro que nunca la habíais visto, y como estáis viendo, es completamente maciza, ¿vale? Es una pasada, a mí también me llamó muchísimo la atención. Esta pertenecía a una Pioneer, ¿vale? Y como estáis viendo, es lisa y maciza. Yo creo que si hiciésemos fuerza, yo creo que la doblaríamos, bueno, creo no, seguro que la doblaríamos, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, obviamente, y simplemente quería, repito, que vieses cómo es una cacha por la parte de dentro. Vamos a dejarla por aquí, y vamos a comenzar con el primer modelo, que el orden que voy a seguir es el mismo que el del catálogo. Por cierto, el catálogo os lo dejaré, el enlace, para que lo descarguéis, en la descripción de este vídeo. Y comenzamos por la Swiss Army 1, ¿vale? O vulgarmente conocida como Victorinox Solo Alox. Como su propio nombre indica, al llamarse Solo, pues solamente trae una hoja, ¿vale? O una herramienta, en este caso es la hoja grande, y bueno, ya veis qué chulada. Es muy recomendable para el día a día, sobre todo si la acompañáis con una navajita de 58 milímetros, ya que tiene, pues eso, tijeras y todo eso. Y la verdad es que me gusta un montón. Otro punto a favor es que no tiene anilla, y bueno, por la parte de atrás viene con esta plaquita, ya sabéis, para que podáis grabar lo que queráis, vuestro nombre o lo que queráis. Muy recomendable esta Swiss Army 1, que repito, como estáis viendo, solamente tiene una herramienta, que es su hoja. Pasamos a ver la llamada Swiss Army 2, ¿vale? Que es esta, que veis que como veis es un poquito más gorda porque lleva otra herramienta, en este caso lleva dos. La primera sería la hoja principal, ¿vale? Que estáis viendo ahí, exactamente igual que la otra, ¿vale? Sin anilla también, con la chapa atrás. Y aquí veríamos esta herramienta, que Victorinox la denomina hoja curva, ¿vale? En otras la llama hoja para injertar, en este caso, en esta Swiss Army 2, la llama hoja curva. Muy chula, quedaría así. Esta Swiss Army 2, y también muy recomendable, ¿vale? Es verdad que esta hoja posiblemente no la vayáis a usar tanto, pero si queréis cortar cuerdas o cualquier tipo de material, pues eso, una cuerda, un cinturón, cualquier cosa de estas, pues esta hoja al ser curva cortaría un poquito mejor, ¿vale? Fijaros los muelles de estas Alox, que son brutales. Vamos con la número 3 de esta colección, y es la llamada Electrician, con 7 funciones. Vamos a comenzar, como siempre, por su hoja grande. Es la misma hoja que todas las que vais a ver ahora. Estas 8 Victorinox Alox de 93 milímetros, ¿vale? Es exactamente igual, viene también sin anilla. Así que vamos a cerrarla. Vamos a ver que esta ya se le implementa con respecto a las otras, el punzón escariador, el mismo punzón que trae, pues, la más conocida probablemente, la Pioneer, ¿vale? Aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano grande y pelador de cables, ¿vale? Y una herramienta que es la que la diferencia de esa Pioneer sería esta, que la verdad es que es chulísima, ya que me parece que corta bastante, o sea, corta muchísimo, y al ser una hojita más pequeña, pues quizás para algunos trabajos venga mejor que la grande, que es la hoja para electricistas, o hoja para electricista con raspacable o pelacable, o llamarlo como queráis, ¿vale? Ahí la tenéis, ¿lo veis? El pelacable o raspacable sería esta U, que corta bastante, y la verdad es que esta hojita al ser pequeña viene muy bien para ciertos trabajos, ¿vale? Muy recomendable esta electricista, que la verdad es que, bueno, dista un poquito, pero lo bastante, como para comprarla en lugar de la Pioneer, ¿vale? Así que vamos a dejar por ahí la tercera y vamos con la cuarta, que es esta que tenemos aquí, que es la llamada Swiss Army 6, ¿vale? Que comenzamos como siempre con la hoja grande, misma hoja, placa para grabar y sin anilla, que es lo que más me gusta de estas Alox, vamos a cerrarla, pasamos a la parte de atrás, donde tendríamos el punzón escariador, no me voy a parar mucho, aquí tendríamos destornillador plano, abre botellas y pelador de cables, y otra de las diferencias con respecto a las otras es esta hoja llamada, en este caso, hoja de injerto, ¿vale? Ahí la tenéis, ya sabéis, para injertar, hay una gama de modelos de Victorinós que sirven para eso, muchos de vosotros sé que no tenéis muy claro para qué sirven, pero ni más ni menos es para pelar la rama, por así decirlo, dejarla para poder injertar y que así de ahí, por así decirlo, salga otro árbol o salga otra flor o lo que queráis, ¿vale? Hoja para injerto, lo que pasa es que hace la misma función y es exactamente igual que la que antes os enseñé, que la llamaba hoja curva, viene muy bien para cortar cuerdas y ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos con la número 5 y es la Swiss Army 7, ¿vale? Con también 7 funciones que vamos a empezar viendo por su hoja grande, vuelve otra a LOX sin anilla, ¿vale? Y con la plaquita de atrás, hoja grande, que es una maravilla en este tamaño, ¿vale? Nos vamos a la parte de atrás donde encontraremos el punzón escariador, aquí encontraremos el destornillador plano con abrebotellas y pelador de cables y aquí empezamos a ver una herramienta que hasta ahora no habíamos visto que es la sierra para madera, ¿vale? Ahí la tenéis, muy llamativa, para muchos es muy usable este tipo de sierra, para otros no tanto, pero vemos la primera LOX con sierra para madera y es que si cerramos, la diferencia con otro modelo muy conocido que sería la Farmer sería que en este lado tendría esa hoja curva o hoja de injerto, ¿vale? Ahí la tenéis, o sea que por así decirlo esto sería una Farmer con hoja de injerto u hoja curva, ¿vale? Muy recomendable también esta Swiss Army 7 que vamos a posar en su sitio y vamos ahora pues con la más conocida de todas las ALOX que es la llamada Pioneer, ¿vale? Ya sabéis que al final es como si fuese, bueno, la navaja del soldado suizo, ¿vale? Pasó por una serie de evoluciones, algún día os traeré vídeo y esta es una de esas evoluciones, esta trae las mismas herramientas que traía la navaja del soldado y vamos a verla muy rápido. Ojo porque de todas las que habéis visto es la primera que ya viene con anilla, ¿vale? Y aquí tendríamos hoja grande, punzón escariador, ¿vale? Aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano y el pelador de cables y volvemos a ver una herramienta que hasta ahora no habíamos visto que es esta que tenemos aquí que es el abre botellas con destornillador plano pequeño, ¿vale? Victorinox Pioneer, archiconocida, ¿vale? Yo creo que es la más conocida de todas las ALOX y vamos a posarla por aquí y ver la séptima de esas ALOX de 93 milímetros y es otra que teníamos unas ganas terribles, terribles, terribles de ver, ¿vale? Que es la, o de que salís a la venta que la llevamos pidiendo años, que es la Pioneer X. Es exactamente igual que el modelo que habéis visto ahora mismo, ¿vale? No lo voy a abrir, pero con tijeras, ¿vale? Una navaja de 93 milímetros con tijeras es la única que existe en el catálogo actual de Victorinox. Y es algo que llevábamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Así que si sois fans de la Pioneer, pues, ¿qué queréis que os diga? Una Pioneer con tijeras ya es lo más. Y es esta, Pioneer X, ¿vale? No la abro porque la acabáis de ver ahora mismo. Cerramos y vamos a ver la octava de esas navajas de 93 milímetros, de esas ALOX. Y es ni más ni menos que otra de las más conocidas, que es la Farmer, que al final es una Pioneer, ¿vale? Una Pioneer normal, pero con sierra para madera, ¿vale? También con anilla y la verdad es que también es muy usable. Hay gente muy fan de la sierra para madera y, bueno, aquí la tenéis. Victorinox Farmer. Misma navaja que la Pioneer, pero con sierra para madera. Pasamos ahora a ver los modelos de 84 milímetros, que son dos. En este caso, esta que tengo en la mano es la Cadet ALOX, ¿vale? Un modelo de 84 milímetros que gusta muchísimo, muchísimo a la gente. Y el sueño de todos es que esta Cadet tenga tijeras que, de momento, pues, no lo hay, ¿vale? Vamos a abrir, como siempre, su hoja grande. Repito, 84 milímetros. Una navaja que gusta muchísimo y que al final, pues, al igual que la de 93, viene con una hoja grande, una chapita por la parte de atrás para grabar y, ojo, porque esta Cadet, ¿vale? Viene con anilla, ¿vale? Si os encontráis una Cadet muy parecida a esta y sin anilla, probablemente forme parte de la colección que salió en el 2012 de las Cadet Colors, ¿vale? Lo que pasa es que no venía con el logo en rojo, ¿vale? Que seguro que muchos de vosotros no lo sabéis. Cadet sin anilla y con el logo en plata, forma parte de la colección de Cadet Colors de 2012. Que fue descatalogada y que a día de hoy son bastante buscadas, aunque esta Cadet, bueno, esta no, la Colors, es la más fácil de las cinco para encontrar, ¿vale? Cadet, que, como estáis viendo, viene con hoja grande. Por este lado tendría la lima de uñas con limpia uñas, ¿vale? Que esta es la que hubo hasta hace escasamente un año o menos, ¿vale? Que sabéis que se modificó esta sierra, perdón, esta lima, porque pasaba esto. Fijaros en... Escuchad el sonido, ¿eh? Escuchad. ¿Veis ese ruido? Pues eso es que al sacarla, pega la lima con la hoja grande y la raya un poquito, ¿vale? Quizás ahora mismo no se note, pero sí que la raya y Víctor y nos lo ha corregido. Así que, hoja grande, limpia uñas con lima de uñas y por este lado tendríamos abre botellas con destornillador plano grande y prensa terminales o cortalambres, como queráis llamarlo, ¿vale? Y por este lado... Bueno, prensa terminales no. Y por este lado tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Esta es la Victorinox, repito, Cadet, en 84 milímetros, que vamos a dejar por aquí, para coger la otra navaja de Victorinox, el otro modelo, que es también de 84, llamada Bantan Alox, ¿vale? Que es esta que estáis viendo. Como diferencia principal, aparte de que es un poquito más delgada, porque obviamente trae menos herramientas, también viene sin anilla, ¿vale? Viene con una hoja grande, ahí la estáis viendo, y viene con una hoja combo, ¿vale? Que gusta bastante. Esta hoja combo con abre botellas, abre latas, pelacables y destornillador plano, ¿vale? La verdad es que esta Bantan suele gustar bastante también, porque no trae ni anilla y es, como estáis viendo, muy, muy finita, ¿vale? Victorinox Bantan y Victorinox Cadet. Dos Alox en 84 milímetros, que actualmente podéis encontrar en el catálogo de Victorinox. Vamos con uno de los modelos más desconocidos de Victorinox y del mundo Alox, y es esta Victorinox Money Clip. Por cierto, tenéis un vídeo aquí en mi canal sobre ella. La verdad es que disfruté muchísimo haciéndolo, y ahí la veréis realmente cómo es. Tiene cinco funciones, que son la hoja, una lima para uñas con limpiaúñas, las tijeras, y ese clip para billetes que viene en la parte de atrás. Es verdad que el clip para billetes, muchos me dijisteis, Marcos, ese clip no se usaría a día de hoy, aunque, bueno, recordad que si no son billetes, podéis meter en ese clip tarjetas, y si no, como siempre os digo, para mí esta Money Clip es una auténtica pieza de colección, porque estoy casi seguro que con el paso de los años la acabarán descatalogando. Vamos con otras tres aloques de tamaño mediano, y quiero comenzar por esta Watchmaker 60, ¿vale? Las tres que vais a ver ahora son en aloques pulido, ya que las otras eran en estriado. Esta Watchmaker, ni más ni menos, es una Victorinox abre relojes, que es, por así decirlo, un diseño de las antiguas Wenger, de hecho aquí lo pone, y que ahora pertenece a la colección de Delemon. Es ni más ni menos que una navaja para abrir relojes, para abrir la tapa de atrás, aunque yo la utilizo muchísimo para cambiar las cachas, ¿vale? Es una navajita muy barata, que solamente, como estáis viendo, tiene esta hoja, y yo la utilizo para cambiar las cachas de mi Victorinox. Y la verdad es que la uso muchísimo. Ya os digo, cada vez que quiero cambiar una cacha o algo, utilizo esta Watchmaker, que, repito, lleva el aloques no estriado, lleva este aloques liso, por así decirlo. La siguiente que quiero enseñaros es una de mis preferidas, y es esta navaja panadero, ¿vale? Que viene lo mismo, con este aloques liso, y que viene con solamente una hoja, que tenéis una review de esta navaja en mi canal, y que corta que no os podéis ni imaginar, ¿vale? Esta hoja cerrada sirve para cortar el pan, aunque la podéis utilizar para un montón de cosas. Aparte de que es una navaja súper, súper bonita, ¿vale? Corta muchísimo, y es realmente muy, muy usable. Y la tercera de estas navajas medianas es ni más ni menos que la Excelsior, que como ya os dije, no forma parte de mi colección todavía, ¿vale? Normalmente la podéis encontrar en cellidor, pero como estáis viendo ahí, que os estoy mostrando la imagen del catálogo, también la podéis conseguir en aloques. Como veis, viene con tres funciones. La primera sería una hoja grande, la segunda una hoja pequeña, y la anilla. Repito, normalmente la encontráis en cellidor, pero también la podéis encontrar en aloques pulido, en aloques liso, ¿vale? Como estas dos que acabáis de ver. Y vamos por último con la última medida, y es la de 58 milímetros, donde nos podemos encontrar tres modelos. Volvemos otra vez al aloques estriado, ¿vale? Y aquí en la mano tengo la más grande, por así decirlo, la que más herramientas tiene dentro de esas 58 milímetros en aloques, y es esta MiniChamp aloques. Tiene 15 funciones, no os voy a enseñar todas las herramientas, ¿vale? Porque tenéis reviews en mi canal sobre ellas, ¿vale? Pero quiero deciros que es una maravilla. Es verdad que si la comparamos con la MiniChamp Midnight, nos encontramos que la diferencia es que esta no tiene luz, ni tiene bolígrafo, pero lo que perdemos por ahí, lo ganamos en que al tener cachas aloques, que por cierto, estas en 58 son las únicas que tienen la palabra Victorinox ya grabada en la chapita, ¿vale? Ahora veréis las demás, pero esta ya lo tiene. Pues bueno, lo que perdemos por un lado, lo ganamos en que este modelo es ideal para llevarlo con las llaves de casa, ¿vale? Porque no se raya, esto no se estropea, ¿vale? Si se raya, pero no se ve. O sea que es la compañera ideal para llevar con nuestras llaves. Repito, tiene 15 funciones y yo creo que tiene más de lo que realmente usamos en el día a día. En el otro lado, en el otro extremo, tendríamos la Classic Alox, ¿vale? Fijaros la diferencia de grosor, ¿vale? Fijaros que es bestial la diferencia, pero obviamente esta trae 15 funciones y la Classic trae muchísimas menos. Pero si en vuestro día a día os arregláis con esta, pues iros a por esta que me parece una navaja espectacular. Esta Classic, ya de por sí el modelo Classic me vuelve loco, pero esta Alox, bueno, pues repito, al ser en Alox no se raya y es una compañera ideal para que llevéis en vuestras llaves. La otra tenía 15 la MiniChamp y esta tiene 5 funciones que la más importante, como no, es que tiene tijeras, ¿vale? Aquí que son poquitas y que os la voy a abrir y aquí tendríamos, bueno, pues una hoja de corte, tendríamos una lima de uñas, un destornillador plano pequeñito que es muy usable también y unas tijeras. Y por este lado tendría la anilla. Si nos vamos a la parte de atrás, al igual que la MiniChamp, esta es de 58, como ya os he dicho, viene grabada en la chapita la palabra Victorinox. Y el último modelo de estas 58 milímetros es el Jet Setter Work Alox que tenéis una review sobre él en mi canal junto con el resto de las Work. Este concretamente tiene 6 funciones entre los que destaca las tijeras, el destapador con destornillador magnético, Philips, el pelacables, la anilla y, como no, el USB de 16 GB. Como dato importante es que esta Jet Setter Work no tiene hoja grande, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque está diseñada para que podamos volar con ella como equipaje de cabina. Así que esta Jet Setter es una fiel acompañante para vuestros viajes en avión. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si queréis apoyarlo y apoyar el canal la mejor forma de mostrármelo es dejándole un gran like para toda la gente que no esté suscrito al canal, que se suscriba y para toda la gente que me quiera seguir en las redes sociales podéis hacerlo por aquí abajo que os las estaré dejando. Compartid el vídeo con quien queráis y vuelvo a repetiros que la opción Alox es una opción muy, muy, muy recomendada tanto para el día a día como para coleccionar porque dentro del extenso catálogo de Victorinos podéis centraros en una colección un tanto pequeñita y la verdad es que, o sea, es bastante asequible y es muy chulo porque ese acabado de Alox llama muchísimo, muchísimo la atención. Así que si queréis comprar cualquiera de estos modelos de Alox ya sabéis que tenéis dos opciones. La primera, si sois de España podéis hacerlo a través de la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a todo el mundo y la segunda, si sois de México del otro lado del charco pues pasaros por la web de mi amigo Héctor la web de La Navajería donde encontraréis todos esos modelos que os he enseñado con el 10% de descuento pero es que además si durante toda esta semana canjeáis el cupón BICSPANY obtendréis otro 5% de descuento más un 10% que ya tiene más ese 5% en total un 15% de descuento para compraros cualquiera de las navajas que os acabo de enseñar así que nada más de verdad de corazón gracias por estas 4 o 5 semanas de espera espero que realmente os haya gustado este vídeo que sí que lo he hecho con todas las ganas y nos vemos en el próximo vídeo donde si no pues aquí en BICSPANY chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!